¿Mis zapatos son lo suficientemente fashion para el show? ¡Wooooh! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Awww! ¡Aww! ¡Aww! El musica es muy fashion ¡Es muy fashion! Pero... Igualmente, primero vamos a hacer You know, I want you No, 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 gracias I'm too sexy for your show Too sexy Se nota que es sábado, eh Para la rumba, ¿no? Claro que sí Para la americana Tan fashion Siempre de bambol No te quieres perder nada Y te perdiste de todo Es ok, es ok, está bien Sos tan fashion Se duro en la compañía Que ni te diste cuenta Que te perdiste la mía Estás tan bien Que no encontraba salida Al bello insoportable Que estás tú vivas Es ok, es ok, es ok, está bien Sos tan bland Que te perdiste la mía Que te perdiste la mía Está bien, está bien, está bien Está bien, es ok Allá voy, aquí y yo Cuando quieras yo te espero Yo te espero Cuando quieras yo te espero Hay mucha gente Solo uno más 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 Y tu moderno, es tan antiguo, tu odisea del espacio, tan 2001, terminó, es ok, está bien, está bien, está bien, es ok. Todos de blanco, ahora todos de azul, pasamos todos de azul, pasamos todos de azul, pasamos todos de azul. Y tu moderno, es tan antiguo, 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 es tan ¡Suscríbete al canal!